Novena edición de Tiesel, encuentro único a nivel internacional, tanto por la calidad de sus ponentes como por los temas abordados, que acoge la Politécnica de Valencia. Más de 100 expertos, procedentes de la industria y la universidad, participan en este congreso con el propósito de compartir los últimos avances científicos y las innovaciones más eficientes que se están desarrollando en el campo de la automoción. Yo creo que esto se basa, el congreso, el éxito, la jornada de esta o la conferencia de esta se basa en una reunión de amigos, donde simplemente nos discutimos, debatimos sobre algún tema, estando de acuerdo, estando en desacuerdo, y eso es lo enriquecedor. El programa de la conferencia presta especial atención a los procesos convencionales de combustión por inyección y a los modelos avanzados. Además, durante su transcurso se darán a conocer las novedosas soluciones con las que mejorar la eficacia de la combustión de los motores, así como los combustibles emergentes o los sistemas de abastecimiento. Los motores tienen que andar muy bien, tienen que ser el invento del siglo, tienen que andar muy bien, tienen que consumir poco, tienen que contaminar poco y sobre todo tienen que tener un color muy bonito para que a la gente les guste. Difícil. Eso es lo que se ve. La realidad, ¿cuál es? Pues que es increíble, evidentemente, porque se ponen muchos medios y mucho dinero y mucha investigación y muchas personas, es increíble lo que están avanzando los motores. El Congreso Internacional Tiesel, organizado por el Grupo de Docentes e Investigadores del Instituto CMT Motores Térmicos de la Universitat Politècnica de València, se celebra cada dos años desde el 2000 y se ha convertido, ya desde sus inicios, en una de las citas de referencia mundial en el ámbito de la INMAS de Masí sobre motores de combustión interna alternativos.